Acabamos de probar las pupusas, están bien tremendas, están bien buenas, me acorto de allá, Fique me acorto de allá de El Salvador, usted Fique, de las pupusas de allá, usted vendía pupusas allá? En los planes, en los planes, bueno ya le vamos a la entrevista, pero si no. Encontramos aquí en el mercado de las pulgas, aquí cerca del parque que se llama Oppenheimer, les tengo aquí una sorpresa, me encontré con una paisana, está una chinita ahí preguntando, y los chinitos no comen de otra comida, que no sea de ella, bueno, encontramos aquí una paisana de El Salvador, jajaja, miren, la señora es una señora emprendedora, vende pupusas y tacos, ahorita la vamos a entrevistar, aquí está el puestecito de la señora, como se llama usted señora? Marta, Marta, y me dice que los planes de rendero, no? Guay, cuánto tiempo tiene vendiendo acá? Pues como 4 meses, 4 meses, oh ok, ok, 4 meses y usted vende, qué es lo que vende acá? Pupusas, tacos dorados, tacos dorados, mira ahorita está haciendo, bueno ahorita está haciendo pupusas, sí, carne asada, tacos dorados, pupusas, sí, wow, yo le acabo de comprar ahorita dos pupusas, están excelentes, y ahorita mire, la señora la encontramos acá, Marta me dijo, no? Marta, ok, guay, aquí mire, se anda rebuscando la señora, señora emprendedora, verdad, como todo salvadoreño, mire, guay, guay, así nos toca, sí, sí, pues así hay que rebuscarse, no? Yo me metí aquí a ver qué es lo que había, me encontré a la dama, me la encontré, aquí mismo tenemos fruta cortada, fruta cortada también? Sí, fruta cortada, bueno, haganle una invitación a los que viven aquí en Vancouver, bueno, les quiero decir que así, pues que visiten este lugar, que pues, a ver, la gente a veces ve que es un lugar feo, pero no, bien tranquilo, bien tranquilo, hay seguridad también, me fijé, hay seguridad, sí, y eso, algo que me fijé de ella, miren, es que ella no toca el dinero con la mano, verdad, gracias, sino que pone un guante, porque pues la higiene, no? Miren, nada como los salvadoreños allá, jajajajaja, y así puede ella seguir haciendo su comida, que es algo, una buena higiene, ya pues la gente que vean a probar las pupusas a los sábados, sábado y domingo, sábado y domingo, de qué horas a qué hora? 10 de la mañana, 10 hasta qué horas? Hasta las 3 de la tarde, 3, de 10 a 3, sábado y domingo, pupusas, tacos, carne asada, y su frasco favorito, tamarindo con limón, no? Eso, mira aquí, tiene una cocinita, todo esto para los tacos, wow, no, pues los invito, así como ella les hizo la invitación, que vengan a probar este pequeño establecimiento, pero la comida está bien buena, verdad, buenos precios también, todo fresco, aquí se lo hace la señora, allá tiene su mesita, donde se puede sentar, verdad, estamos, en qué calle es esta? Esta es la Powell y la Jackson, la Powell y la Jackson, aquí estamos, verdad, y vengan, how much? 2 dólares? I don't know what you have in there, what do you have? No, no, 2 dólares. What is it? Oh my goodness, how much? 20, 20, what brand is it? Hey, what brand? Bueno, mira aquí sigue la señora, reparando. Oh, ok, ok, gotcha, gotcha. Vendiendo los lentes, los Raybanos o los Raybienden? No, no Raybanos, no Raybanos, es Serengeti, es italiano. Oh, Serengeti, oh, ok, you just remind me of, uh, of my friend, he used to wear these ones. Serengeti. Wow, no, they're nice, they're nice. Andan vendiendo los Serengeti. Bueno, vengan a visitar a la señora, aquí va a encontrar de todo, verdad? Ya lo que queremos. Ok, ¿su nombre de nuevo? Marta. Marta. Doña Marta, bueno, no, allá en El Salvador dicen Niña Marta. Niña Marta. Niña Marta. Bueno, los invitamos señores que ven, aquí tengan un reportaje más, verdad? Ya vengan a cooperar, a la señora que vende aquí sus pupusas, verdad? Sus tacos, carne asada, hay que rebuscarnos, verdad? Entonces, le damos gracias también, porque nos dio la oportunidad de hacerle el videito. Bueno, salude a la comunidad de Vancouver. Ya, saludos a todos a Vancouver. Bueno, pues. Que los visiten. Que los visiten. Que hay varias comidas, también, tamales. Ya aquí también hay tamales. Ya domingo vienen aquí los tamales, quesadillas. Oh, domingo, ok, ok. Con más de las pesadillas. Quesadilla salvadoreña. Ok, para el cafecito. Ok, bueno. Le vamos a regar la hoja ya también con los compañeros. Vaya pues, que nos cumpleaños. Gracias a todos, nos vemos.